Y si me miran desvelado, por la calle bien tumbado, por tantas que me he tomado, ya estoy bien acostumbrado, acostumbrado. Y si me miran desvelado, por la calle bien tumbado, por tantas que me he tomado, ya estoy bien acostumbrado, acostumbrado. Y si me miran borracho, tu solo ves saludando, mejor andese callado, que solo ando pisteando, que no se lo que esta pasando, si, a veces ando desvelado. Fuck you coaches, hello mochis, siempre arriba fumando un toque de crónic. Y si preguntan por mi, anda tú dile, tú dile que si, ando en la calle por todos los mochis, con mi jojo, jojo, jojo. Ya me acostumbré, a que me critiquen por lo que yo hago, pero que te importa, es mi vida buena, la tuya está zarra, pero que se joda. Me gusta el dinero, para eso trabajo, hago lo que quiero, me encanta el relajo. Y qué es lo que pasará, si yo me pongo a hacer caso, ninguno me va a apoyar, ni me va a pagar los tragos. Yo me hizo costumbre pegar el matizo, pero nunca me ve en el piso. A loño no pido permiso, y a veces tampoco ni aviso. Y me acostumbré, amanecerme con mis camaradas, ya me acostumbré. A que la vieja me la haga de pedo, ya me acostumbré. Y qué le voy a hacer, si así me moriré por la pita, es muy corta y la disfrutaré. Así que mejor no se meta, porque ando pedo en la banqueta. Y si ya saqué la libreta, pues se va y miran desde el lado. Por la calle bien tumbado, por tantas que me he tomado. Ya estoy bien acostumbrado, acostumbrado. Y si me miran desde el lado, por la calle bien tumbado. Por tantas que me he tomado, ya estoy bien acostumbrado, acostumbrado. Bra, bra, bra. Wow. Es el Dorian. Es el Dorian. Te quisiste. Ponte Nero Gang. 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 Gracias.